En La Mancha, el mayor viñedo del mundo, casi la mitad del viñedo español, tienen un serio problema que les obliga a estar continuamente reinventándose. Y es la inmensa producción, como es lógico, dado la dimensión de su viñedo, 146 millones de litros solo en la denominación de origen La Mancha. Y eso hay que venderlo, y además hay que venderlo con cierta dignidad y procurando cubrir al menos los costes de producción. Es un desafío que no es de ahora, aunque quizá hoy en día la situación sea mejor. Es un desafío que el primero que lo afronta, y además con notable éxito, es Vinícola de Castilla. Vinícola de Castilla se crea en 1976 y desde su origen está dirigida por la mano de uno de los profesionales más importantes en La Mancha, nada mediático, será difícil verle en los periódicos o en la televisión, que es Alfonso Monsalve. Este hombre, tranquilo, de pocas palabras, pero de grandes hechos, consigue que el señorío de Guadianeja, en esos años, ya a finales de los 70, principios de los 80 del siglo pasado, se convierta en el referente de calidad del vino de La Mancha, lo cual no es poco. Luego, evidentemente, han ido surgiendo bodegas que han demostrado que esta es una de las zonas donde se pueden elaborar grandísimos vinos tintos, a pesar de estar durante mucho tiempo dominado por la variedad blanca Airene y los vinos blancos, por lo tanto. Ahí tenemos ahora finca antigua, finca La Estacada, El Vínculo, Campos Reales, etc. Dentro de esta idea de renovación y de reinventarse, Alfonso Monsalve ha fichado a un mago de la viticultura y la enología como es Pepe Hidalgo, el profesor Pepe Hidalgo, que ha renovado la oferta de vinos, añadiendo alguna gama nueva, como por ejemplo lo que llaman selección de varietales, que en el 2014 incluye 10, tanto blancos como tintos, y ahí, bueno, pues están, lógicamente, pues en la Macabeo, Sauvignon Blanc, la Irene, la Chardonnay, la Verdejo, y en tintos la Tempranillo, la Merlot, la Siral, la Cabernet Sauvignon y Pertiverdo. Yo me quedo, fundamentalmente, con su Tempranillo, un Tempranillo muy manchego, muy manchego, un Tempranillo joven que me recuerda a su vino hoy prestigioso de maceración carbónica, Castillo de Alhambra. Un vino de precio moderado, para su calidad, que tiene esa impronta, que recuerda un poco eso a la maceración carbónica, de una fruta muy clara, muy nítida, muy expresiva, típica de la Tempranillo, es decir, frutillos silvestres, rojos y negros, fundamentalmente estos últimos, zarzamora, fresa, guinda, notas florales, lácticos, incluso recuerdos de algunos cítricos, muy expresivo, frutalmente, y lo veremos, además, esto confirmado en la boca. Efectivamente, es vino joven, fresco, frutal, con una canicidad jugosa, que se bebe con gusto y deja un final de boca con ese recuerdo entrañable y característico de la Tempranillo, que es el regaliz. Sensación fresca, plena, un excelente vino de diario que sigue mostrando las posibilidades que tiene esta denominación de origen La Mancha. La Mancha